Por el pollo voy a poner. Parte por mí. ¿Qué dice? Dice, si te quedara un solo día de vida, ¿qué harías en el ámbito sexual? ¿Pollos? ¿Pollaus? Pero juégatelo, juégatelo. Voy a ser sobronesto. Larry Mou, no publique esto, por favor. ¿Cómo que se va a decir? Creo que me quedaría un día y no quisiera irme sin haber experimentado algo que nunca he experimentado. En serio, Gonzalo, ¿cuántos días vos trabajando juntos? Corazón. 2013, 2013. Son cuatro años, Gonzalo me ha besado. ¿Qué va a decir? Gonzalo me ha tocado. Me va quedando un año de vida. Es lo único que me está... Un día, un día de mi vida. Ah, un día. Con mayor razón. Con mayor razón, no perdería.